Bueno, vamos con Japón, vamos con otra de las favoritas. Son Yukiko Inui y Rizako Misui, llevan juntas desde el año pasado. Se formó este dúo en el 2014, con motivo de los Asian Games, donde fueron subcampeonas de Asia. Son Yukiko Inui y Rizako Misui 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, buen ejercicio. Han nadado muy juntas, con mucha velocidad. Aquí en la parte lenta es donde menos cositas hemos visto en este ejercicio de Japón. Están sorprendiendo Japón en este mundial. Llevaba mucho tiempo ahí anclada en la quinta posición. Fueron quintas en Londres, quintas en el Mundial de Barcelona. Pero parece que en este Mundial de Rusia hemos cambiado el puesto a Japón. Ahora España es quinta. En las dos finales que ya se han disputado las pruebas olímpicas, los técnicos, de dúo y equipo. Y Japón está ocupando ese lugar en el podio de España. Tiene muy buen ejercicio. Desde luego a España le va a pasar. Pero vamos a ver si pasa a Ucrania. A mí creo que ha sido mucho más elegante y más limpio el ejercicio de Ucrania. Pero vamos a ver. Superan a Ucrania. 93,533. En medio punto han visto en ejecución los 9,3 y 9,4. Lo mismo en impresión artística. Y en dificultad 9,4 y 9,5. Cuatro décimas mejor en ejecución que Ucrania. Lo mismo en la impresión artística. Es curioso que han tenido la misma puntuación.